En UER estamos comprometidos con la calidad académica que ofrecemos a nuestros alumnos. Es por eso que nos enorgullece compartir el resultado que refleja la encuesta de integridad realizada por Jason M. Stephens, doctor de la Universidad de Oakland en Nueva Zelanda y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, en donde nuestros alumnos evaluaron el compromiso que tenemos sobre su desarrollo académico. ¿Qué es Integridad UER? Vivir en un ambiente educativo en el que los valores contemplados en el ideario UER sean el fundamento para el desarrollo profesional y personal de alumnos, coaches y colaboradores, fortaleciendo la cultura de integridad, logrando una comunidad honesta y libre de corrupción. Nuestros alumnos saben que el presentar un trabajo escolar de un compañero como propio, copiar frases y no citar el origen donde fue tomada, afecta su integridad académica. En UER tenemos claro que la deshonestidad académica es ir en contra de nuestra integridad. Los alumnos de UER están comprometidos con el desarrollo académico integral, mostrando un comportamiento responsable y honesto dentro de sus actividades. Los alumnos consideran que uno de los principales propósitos en UER es la mejora continua en su desarrollo integral. Los alumnos destacan la atención personalizada que reciben por parte de sus coaches, reconociendo su compromiso con la educación y capacitación de alta calidad para lograr que sean profesionales líderes, competitivos y actores socialmente responsables, dejándolos promover sus ideales, fomentando el respeto y el trato justo hacia los demás. Los alumnos reconocen que uno de los objetivos de los coaches es desarrollar su capacidad crítica, sus habilidades intelectuales y personales a través de una orientación clara sobre su formación integral mediante la innovación y el pensamiento disruptivo. En UER sabemos que tenemos la tarea de complementar la vida académica de nuestros alumnos a través de acciones que contribuyen a su bienestar, facilitando el acceso a herramientas, información y servicios orientados a su desarrollo integral. Buscamos ampliar su potencial y transformarlos en actores protagónicos que transformen comunidades. UER. Hechos para cambiar.